La Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas solicitó una pena superior a los 35 años de prisión en contra de un hombre de apellidos Varela Rojas, acusado de cometer el homicidio del indígena teribe Jerry Rivera Rivera. La petición realizó esta tarde el representante del Ministerio Público al Tribunal Penal de Pérez Celedón al finalizar sus alegatos conclusivos en el juicio. Por el delito contra la vida, la Fiscalía requirió la pena máxima de 35 años y 50 días, más de prisión por el ilícito de amenazas agravadas. La Fiscalía de Asuntos Indígenas también solicitó al tribunal que ordene la prisión preventiva por seis meses en contra de Varela, mientras una eventual sentencia condenatoria adquiere firmeza. Los hechos acusados ocurrieron el 24 de febrero del 2020 en el territorio indígena de Terriba, en Buenos Aires, cuando la víctima recibió cinco disparos en la espalda.